Así lucen algunos parquaderos de la ciudad. Vehículos de carga pesada ya comienzan a estacionarse en estos puntos. En el decreto presidencial que dice que tenemos que tener un piso tarifario, una estructura tarifaria, el gobierno se comprometió que en tres meses lo iba a implementar, han pasado más de un año y medio y no hemos tenido ninguna solución. Llevamos siete años con las mismas tarifas, con los mismos fletes y 300 pesos en una disminución de la CPM realmente no colman nuestras aspiraciones. Un número significativo de transportadores de carga pesada cesarán actividades en el departamento. Pues yo creo que la unidad de todos y el empuje que le pongamos a esta inmovilización pues va a llevar a un feliz término. De lo contrario, pues pasará como con los mineros, con los campesinos. Yo creo que también es cuestión de nosotros, de hacer respetar nuestros derechos. Por el momento las autoridades reportan normalidad en las principales vías del departamento y no hay bloqueos.